Canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia. El espacio donde se iba a construir el aeropuerto se convertirá en un parque ecológico y se rescatará el lago Nabor Carrillo. A más tardar, en este mes, comenzarán los trabajos del aeropuerto General Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. Ahora, se ha demorado el inicio de esta obra, ya tenemos todo el proyecto, se ha demorado el inicio de esta obra porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos y estamos siendo cuidadosos en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal.